Estamos con la capitana de República Dominicana, Yaslin Olledo. Yaslin, ¿qué les deja este torneo a ustedes? De verdad, estoy muy orgullosa de mi equipo. No es el resultado que lo queremos, pero de verdad estoy demasiado orgullosa. Trabajamos muy duro y nada, estoy muy feliz. Para un futuro torneo de CONCACAF, ¿cuál es el aprendizaje que les deja? ¿Cómo qué? El aprendizaje que les deja este tipo de torneos a ustedes. Sí, de verdad, es algo que, esto es fútbol, se pasa y creo que nosotros podemos, hacemos todo lo que lo podemos ir a hacer y nada, no puedo preguntar más de mi equipo. Gracias.